Música Vendrá Garrobo, está detrás de Garrobo Música 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 A mí me parece que en ese tiempo la provincia sulana no se preocupó mucho, fue el problema mío Música La gente no sabía nada, tú sabes que yo fui ese día al latino del primer juego y la gente iba al latino y decía mira lo que hizo el director, le dejo fuera, yo no podía decirle nada porque yo sí sabía Música Lo más fácil fue decirme de que Jovan Drujell no hacía equipos industriales, los refuerzos son, se ve bonito pero creo que los equipos es un engaño que se gana Música Me estoy poniendo a buscar libros para hacerme un entrenador de bateo, no me interesa vivir Música 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 Música